Es un secreta, es un secreta que está escondido entre la multitud con su porra y su placa Él te va a identificar, es un secreta que está ahí Es un cureta, es un cureta y se tire las ganas compreciéndote Se vendrá sonriendo, luego te preguntará dónde pillar algo por aquí Es tan discreta, es tan discreta, la riñonera con el pistolo No va a quedar en verano, siempre con gafas de dos, siempre con las putas gafas de dos Pásame el fetas, tío, culeta, no tengas fetas que ve para gallos Si quieres fumar gratis, hazte saquera vacío, pásate al mono y que date a beber Te han descubierto, te han descubierto y ahora se van a destituir Y otra vez voy en la multitud por las calles de Madrid Esta denuncia cuesta cien mil Es un secreta, es un secreta que está escondido entre la multitud con su porra y su placa Él te va a identificar, es un secreta y es... ¡Ramonti! 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 ¡Ramonti!